Aunque aparentemente la política y la farándula no tienen nada que ver, es común ver las relaciones entre funcionarios públicos y artistas. A nivel mundial podemos ver los casos del exmodelo Carla Bruni, casada con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, o la periodista Leticia Ortiz, ahora reina de España, casada con Felipe VI. Y hasta en la China, Peng Li Yang, esposa del mandatario Xi Jinping, es soprano profesional y bailarina folclórica. Casos similares han ocurrido con Victoria Rufo, estrella de Simplemente María, o la madrastra, casada con un político, Ana y Puentes, la de Rebelde, o Angélica Rivera, la gaviota, casada con el Peña Nieto. Pero hay un caso que sobrepasa a todos, y es el caso de la actriz y vedete Sasha Montenegro. Fue amante por casi 30 años, hasta que se casó en el 95, con un presidente, o más bien expresidente llamado José López Portillo. Juntos, traerían al mundo a dos hijos, a Návila y a Alexander. Sin embargo, al envejecer López Portillo, su primera familia, sus primeros hijos, decidieron llevarse a su padre con ellos. Así que se separaban, Sasha y López Portillo, pero nunca pudieron divorciarse formalmente. Perecería en 2004 López Portillo. Así que de esta historia hay mucho por contar. Como un expresidente, casado y con tres hijos, tiene un enamoramiento fatal con Sasha Montenegro. Al punto de dejarlo todo, incluyendo familia, por ella. Y aunque nunca se divorciaron, a ella se les reconoció públicamente a Sasha como la viuda. Y aunque en la actualidad se sabe poco de Sasha, al igual que de sus hijos. Se sabe que Návila, la hembra, es artista plástica. Y de Alexander se sabe poco. Pero una cosa si es segura, que esta historia de amor hay que contarla. Así que te invito a que te sientes, así que te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ErniVideos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se desolvide, suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Cuando en el año 1976, López Portillo entraba en funciones como presidente de México. Aseguró que defendería el peso mexicano como un perro. Sin embargo, en su quinto y último informe, a comienzos de los 80, se vio obligado a devaluar la moneda frente al dólar. Y con lágrimas en los ojos, lo comunicó en una emisión televisiva. Y hasta golpeó el atril. Había fallado. Y eso lo había puesto muy enojado. Pero esa no era la primera falla de López Portillo. Ya le había fallado a su primera esposa, Carmen Romano. Con la que se casó en el 51 en un matrimonio solemne con todas las de la ley. Y con la que tenía tres hijos. José Ramón, Carmen y Paulina. Así que entender el contexto en el cual nació López Portillo es clave. Como un expresidente casado con una mujer de alta sociedad y con una carrera impecable. Terminaría en los brazos de, entre comillas, una mujer indecente. Como le decían a las vedetes en ese tiempo. Así que la respuesta puede ser sencilla. En 1920, año en que nació López Portillo. Eran los tiempos de la llamada generación silenciosa. Fueron los hijos de la gran depresión. Eran los hijos de cuyos padres, después de haberse deleitado durante los felices años antes de 1920. Y que en el transcurso de aquella década se enfrentaban a dificultades económicas y luchaban por mantener a sus familias. Se les llamaba a los silenciosos. Sí, los silenciosos. Por no manifestar opinión alguna ante los acontecimientos mundiales del contexto donde crecieron. Porque temían a ser llamados conflictivos. Por eso siempre se mantuvieron entre la penumbra. Allí precisamente, en esa generación silenciosa, se envolvería López Portillo. Apegados a la familia. Conservadores, por supuesto. Y nunca les gustaba ir en contra de las reglas. Y reacio a los cambios. Leal y disciplinado. Tradicional. Así que ese hermetismo, propio de su generación, lo llevarían a López Portillo. A ser susceptible a la soledad y al aislamiento. Todo eso acabaría hasta que llegaría Sasha Montenegro. Una mujer que llegó del submundo de ficheras. Ese mundo de vicios. De hedonismo. Y todo aquello que hasta finales del siglo pasado se consideraba indecente. Prohibido. Aquello llegaría como un terremoto. Que sacaría de su estado de reposo a López Portillo. Era que esa indecencia. De Sasha Montenegro. Era también su atractivo. Como otras tantas vedetes que eran cotizadas en las esferas más altas de la política. Y de los más ricos de la época. Eran las más deseadas. Por una simple razón. Eran los sueños prohibidos. De aquellos. De aquella generación silenciosa. Esos mismos que siempre tuvieron miedo al que dirán. Como López Portillo. Pero ¿Quién era aquella musa? ¿Quién era aquella indecente? Pues un hombre con el cual nació era Alexandra Zimovic Popovic. Más tarde sería conocida mundialmente como Sasha Montenegro. Esa misma. Que llegó al cine por primera vez. Al lado del cantante José José. Y por una jugada del destino. De la que ella no pudo escapar. Alexandra. Había nacido en Bari. En Italia. Un 20 de enero de 1946. Donde sus padres establecieron tiras. Tras abandonar su natal Yugoslavia. Más tarde la familia se iría a Argentina. Lugar donde pereció su padre. El viejo Siboyín. Al poco tiempo. Su madre volvió a casarse. Y Sasha su padrastro y su madre. Se fueron a vivir a la provincia de Mendoza. Allí la pequeña Sasha realizó sus estudios. Y allí también nacería su hermana. Su hermanastra Andrea Silvia. Y luego nacería Claudio Ricardo. Su otro hermano. En 1969. La joven Alexandra Simovic. Con 23 años viajaba a México. Por una oferta de trabajo en el cine. Y nunca jamás regresaría a Argentina. En México inició su carrera como actriz de fotonovelas. Y modelo. Realizó una exitosa carrera como diva del cine. Y sobre todo vedete. Entre los años 70. Con el nombre artístico de Sasha. De Sasha Montenegro desempeñó sus principales papeles estelares. En películas como. Un sueño de amor. Películas del famoso cine de ficheras. Donde salían mujeres ardientes. Fogosas. Que cautivaban a los hombres. Esos hombres en su mayoría. Que provenían de la famosa generación del silencio. Esos que nunca pudieron expresar sus gustos. Y echarse una cana al aire. Ahora. En aquella década de los 70. Salían a relucir sus gustos. Y hasta sus más bajos instintos. En la película. El sueño de amor. Actuaría junto a José José. Y al año siguiente. En el 73. Actuaría en Santo. Contra la magia negra. Y luego en Santo y Blue Demon. Contra el Dr. Frankenstein. En el 74. En el 75. Actuaría en la primera película de ficheras. El clásico de clásicos de la época. Bellas de Noche. Junto a Jorge Rivero. Sasha era una mujer hermosa. En aquellos momentos. 70. En 1975. Tenía 29 años. Y cuando ya era una diva. Sasha. Le decía a sus amigos. Que les desagradaba. El acercamiento de los viejos verdes. Ya con bastantes años encima. No la atraían los viejos ricos. En pocas palabras. Pero irónicamente. O paradójicamente. A sus pensamientos. O palabras. El expresidente. López Portillo. Juntaba todas esas características. Más tarde. La misma Sasha. Diría. O aceptaría. Que jamás caería rendida a sus pies. Pero. Ella lo respetaba. Incluso. Llegó a sentir afecto. Por la impresión. Que el extitular dejaba. Lo llegaría a describir. Como un hombre impactante. Y de mucha prestancia. O quizá. Simplemente. Era esa falta. De figura paterna. Que había tenido en su infancia. Y que ahora. Lo veía. En aquel hombre adulto mayor. Un día. Mientras estaba en su camerino. Se acercó un asistente. Y le dijo. Sasha. Alguien quiere conocerte. Cuando de pronto. Irrumpía un hombre mayor. Eso sí. Muy respetuoso. Y con el glamour. De los hombres maduros. Lo sabía todo. Se sentó. Inmediatamente. Y empezó a conversar conmigo. Siempre muy respetuoso. Eso sí. A ella le parecía encantador. Al poco tiempo. Empezaría una relación. Amorosa. Eso sí. En un principio. Era oculta. Así que. Durante prácticamente. Toda la década de los 70. José López Portillo. Engañó a su esposa. Carmen Romano. Con Sasha Montenegro. Con Sasha Montenegro. Y aunque en un principio. Siempre ocultaron la relación. Al punto. De que en 1982. Cuando acabó. El mandato. De López Portillo. Simplemente. Se fueron a vivir juntos. En 1985. Nacería su primera hija. Navila. En el 87. Alexander. Sin embargo. El matrimonio. No vendría enseguida. Sería hasta el año 1995. Cuando se casarían. Sasha y López Portillo. Y lo hicieron por lo civil. Solo hasta la partida. De Carmen Romano. Su primera mujer. Portillo. Oficializó. Una ceremonia religiosa. Con Sasha. Para contraer nupcias. Eso sería. Meses después. De la partida de Romano. En el año 2000. Sin embargo. Después de ello. El expresidente. Empezó a tener problemas. De salud. Y la familia. Sus tres hijos. Emprendieron una batalla. Contra Sasha Montenegro. Que terminaría. Separando a la pareja. Así que sin estar unidos ya. Estando ya con sus hijos. Y hacia el final de su vida. Fue víctima de diabetes. Le dio un embolia. Perecería. López Portillo. El 17 de febrero del año 2004. En la ciudad de México. A la edad de 83 años. Su perecimiento. Ocurriría. Mientras. Hacía el proceso de divorcio. Así que Sasha en el momento. Era la legítima viuda. Sin embargo. El viejo en sus últimos años. Tuvo que luchar. No solo con su salud. Sino también. Con un periodista. El cual demandó. Por insultar a su cónyuge. A Sasha Montenegro. Diciendo que sus hijos. No eran de él. Aquella demanda. Él la ganaría. Y por supuesto. En el proceso de divorcio. Sasha. Tendría. Más de 5 millones de pesos mexicanos. Unos 500 mil dólares. Al día de hoy. Después de ello. Sasha diría. Que no pensaba. En volver a casarse. Nunca más. Con una vez. Sería suficiente. En estos últimos años. También ha sido cuestionada. Por los medios de comunicación. Por ejemplo. En 2018. Precisó. Que le daba tristeza. Que su vida. Fue un reducto. De lo que llegó a ser. En pantalla. Expresó. Que ya no le importaba. Al público. Al tiempo. En el que se apagaban. Sus oportunidades. De volver a la televisión. O al cine. O hacer una telenovela. Como Ana del aire. Una telenovela. En la cual participó. Yo ya estoy fuera de esto. O tal vez. Ya no importa. Ya no me importa. Mi vida. Se ha centrado. En lo que todos saben. En mis hijos. Y es que. Aunque Sasha. Era cotizada. Por su belleza. También tuvo que cargar. Con el legado de su marido. Un legado lleno de polémicas. Y es que. En materia económica. López Portillo. Cuando fue presidente. Tomó una serie. De malas decisiones. Tan tontas. Que detonaron. La crisis más severa. En la historia de México. Desde la época de la revolución. Al final de su periodo. El peso mexicano. Se había devaluado. Alrededor de un 400. 200% como producto de otro episodio. En el que el mismo había jurado defenderlo como un perro. Por eso anunciaba el caos en el 82. Y culpó a los banqueros y los sacadólares. Pero nunca admitió tener que ver con el hundimiento financiero de México. Diciendo. Soy responsable del timón. Pero no de la tormenta. Y dio un plumazo. Nacionalizó la banca. Y decretó el control de cambios. Así que luego simplemente. Golpeó el atril. Lloró. Y se fue. Después de la partida de López Portillo. Su viuda. Se quedaría con su pensión. En ese momento era de 100 mil pesos mexicanos. Unos 5 mil dólares en aquel entonces. Y de ley le correspondía por ser la viuda de un expresidente. Sin embargo. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegaría al poder. Decretaría medidas de austeridad emprendidas. Y una de esas medidas sería. No reconocerle pensión. A la diva del cine de ficheras. Así que se puede decir que hoy en día. Sasha Montenegro. A sus más de 74 años. No goza de una buena economía. Al parecer se llenó de deudas. Y su casa de cuerna vaca. Empezó a mostrar signos de deterioro. En su última entrevista. Sasha diría que hoy se la pasa con sus hijos. Con quien se la pasa viajando. Y descartó regresar a los escenarios. Un triste momento para una mujer. Que nació en el espectáculo. Pero al final. Ella se siente satisfecha. Porque está rodeada de sus hijos. Al fin y al cabo son lo más importante en su vida. Y ese es el proyecto de familia. Más importante en la vida de Sasha. De Sasha Montenegro. Y así vive quien sería la última mujer. De José López Portillo. Un político. Y cuyo amor demostró que la política y la farándula. En algunas ocasiones. Siempre van de la mano. Una mujer que le cambió la visión. A un hombre. Que nació en la famosa generación silenciosa. Que se casó en ella. Y que hizo sus conquistas laborales. En ese mismo periodo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Gracias por ver el video.